Vamos a hablar de un musical, un musical que llega a Punta del Este. Este arte tan interesante que es el musical, donde uno puede ver un abanico muy, muy bueno y muy completo. La verdad que si no han ido a ver musicales, vayan a poder disfrutarlos. Y en este caso, de la mano de un gran actor muy querido por todos los uruguayos, Martín Sifel, que se presenta por primera vez en nuestro país. ¡Jolín, te estamos hablando del musical! Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme y poder contarles un poco, primero el placer y el orgullo de estrenar la obra. Creo que no hay precedentes de eso. No, acá. Una obra que estrena acá en Uruguay, una obra impresionante. Muy feliz, por un lado, porque Holter es una obra... Holter es un espectáculo que, más allá de tener un aspecto musical, es un espectáculo muy fuerte porque, como el nombre lo indica, está relacionado con un montón de situaciones que el Holter genera, ¿no? que tienen que ver con enfrentarte con los temores, con los miedos, con la finitud, lo que te obliga a hacer un recorrido como de tu vida que se te viene encima muy rápidamente y eso implica la relación con tus hijos, con tu mujer, con tus viejos, con todo lo que está pasando hoy en día con los adolescentes, con todo lo que pasa hoy en esos matrimonios de tantos años, donde me parece que el ejercicio más fuerte es para poder seguir y no irte, donde todo, digamos, conspira para que te quedes. Totalmente. Entonces, creo que hay algo que tiene la obra que es, como un análisis de todo esto, hecho con mucho humor, hecho con alegría también a través de distintos momentos en los que hay baile, en los que hay canto, pero también fundamentalmente donde hay mucha, mucha actuación y hay dos actores fantásticos. Está Luli Drozde, que es una actriz argentina que está creciendo un montón, que es una gran actriz y un compatriota de ustedes, Gastón Torello, un actor maravilloso, una persona extraordinaria que, bueno, acaba de ganar el premio Mejor Espectáculo con Lluvia Constante acá. Sí, se estuvo acompañando, es un crack. Un crack, muy formado y la verdad que con una constricción al trabajo fenomenal. Y bueno, la verdad que haciendo una experiencia muy fuerte y para mí en lo personal es una jugada muy fuerte porque es abordar un riesgo grande, cosa que a mí en lo personal también es de lo que más me gusta de esta profesión, ¿no? Y es salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort y, como bien decías, Martín, un espectáculo que se va a estar estrenando, nada más y nada menos que aquí en nuestro país, en un lugar donde, como bien decía Juan Piel, presentarte, es la primera vez que te estás presentando teatralmente, que nos decías que has trabajado en otras partes del mundo, pero en Uruguay todavía no habías venido a hacer teatro. No, no había venido a hacer teatro y cuando llegó la alternativa me la propuso el Conejo Gómez, que es mi socio con esta obra acá en Uruguay, y Fernando Mino, que de tres cuartos producciones lo vio y rápidamente se prendió en el proyecto con el deseo y con las ganas, se produjo como esa sinergia que hace que... Y yo siempre creo en la energía, ¿no? Creo que las cosas surgen y suceden porque tienen que suceder más allá del trabajo que uno tiene que hacer para que eso pase. Y para mí poder trabajar en un espectáculo que está creado por mí junto con dos actores, con Sol Levington, con Sebastián Mechengieser y dirigido por Daniel Fernández, me parece que se armó como un equipo muy sólido y Holter es un espectáculo que... Es una obra diez que te va a abrazar y te va a llevar un poco por delante y vas a transitar esta cosa que te digo del humor, de la emoción, de profundizar temas que son muy empáticos para todos de alguna manera. Martín, recién hablabas de salir de esa zona de confort, pero vos cuando uno repasa tu carrera has tenido grandes riesgos, ¿no? Sos de esa búsqueda de desafíos, tanto como delante de la cámara como atrás, un tipo que se maneja como productor también, como director, ¿no? Como en esa búsqueda. Yo siempre busqué como actor la posibilidad de expresarme, como artista te diría, porque tuve la suerte de poder hacer unitarios, hacer tiras, tuve la suerte de poder conducir, tuve la suerte de poder hacer programas de entrevistas, tuve la suerte de trabajar en cine, en teatro, en televisión. Y después, ¿cómo decís vos? Producir propios proyectos. Junto con Pablo Echari hicimos una productora, bueno, simuladores, que lo produjimos nosotros con los chicos artísticamente. Después produjimos con Pablo tres o cuatro tiras que estuvieron realmente fantásticas y que nos dieron muchísimas satisfacciones. Yo vengo del mundo de la producción, de chicos yo trabajé en producción mucho tiempo con mi familia. Y la verdad es que es siempre el deseo de contar historias. Claro. Y a veces está buenísimo cuando te llaman para contar una historia, pero a mí en lo personal me conmueve mucho más cuando esa historia parte un poco desde vos y desde tu cabeza y la podés llevar a cabo. Es como cumplir sueños, ¿no? Claro. Esta profesión se trata de ir cumpliendo sueños que, como siempre digo, es lo único que no nos pueden quitar. Sin duda. Y de hecho este trabajo, como bien tú decías, Martín, está escrito por ti, al igual que por las otras dos personas que tú nombrabas. ¿Cómo surge esta idea? Porque vos decís que es un gran desafío, que te gusta tomarlo, pero ¿cómo surge la idea de ir por este camino? Es bastante autorreferencial, es bastante catárquica, te diría. Mirá. Yo soy un tipo con muchos años de terapia. Bien. Fundamental. Sí, sí, yo creo que si no estaría en una zanja. No, seguimos unos cuantos. Pero la verdad es que es una obra muy catárquica porque tiene que ver con todo esto que, viste que hoy a la gente de mi generación se nos viene una cantidad de información a través de nuestros hijos adolescentes y una cantidad de situaciones como que te van superando y vos vas diciendo, pará un poquito, estoy de acuerdo, pero dame un ratito, viste, dame un ratito, pará. Perdón, me va a sentir un tonto que no lo entiendo, que me cuesta más tiempo y todo te pasa como por arriba, ¿no? Y creo que hay algo que... Por eso digo que tiene un alto nivel de identificación porque está toda esta relación con los adolescentes, está todo lo que significa estar en pareja hace 33 años, todo lo que significa esa relación con nuestros viejos, esa valoración hacia eso. Y creo que cuando vos podés abordar todos estos temas con profundidad, pero a la vez con humor, encima en esta cosa hipocondríaca de tener estos miedos y estas preocupaciones a los que nos enfrenta, ponernos un holter sabiendo que tenemos problemitas y que aparece la finitud y aparecen las preguntas y te aparece todo eso que te empiezas a comer el coco y decís, ¿qué pasaría si...? Entonces digo, hay toda una cantidad de cosas que todos hacemos el ejercicio en la vida de preguntarnos, tengamos la edad que tengamos, frente a alguna debilidad donde nos sentimos vulnerables, aparecen esos temores. Entonces creo que tiene algo ahí de poder manifestar y profundizar esto que me parece que es muy interesante y a la vez está tocado con mucho humor y tiene una cosa de alegría muy grande en su música, en el baile y en los distintos momentos. Y eso hace que la obra para mí sea muy interesante de llevar a cabo. Sin duda. Vos recién hablabas de la familia, ¿no? A vos se te ve, por ejemplo, en redes sociales, subiendo y compartiendo, como con un vínculo también súper ameno, honesto, de pasarla bien y de disfrutar. ¿Cómo fue para ellos también ver este espectáculo donde se refleja un poco también la realidad, no? Eso te lo voy a decir dentro de unos 20 días cuando me vivas con un ojo morado. ¿Qué pasó? ¿No le gustó? ¿No ha visto ensayos? Hay una parte que no les pareció bien. ¿El libro no lo leyeron? No, porque en realidad, obviamente, que parte desde mi sensación y por supuesto que es abarcativa a todos los padres, por decirlo de alguna manera. Pero es una obra que tiene que ver más con una descripción de una cantidad de cosas, independientemente de esas cosas que sí son mías. Bien. Que vos vas a estar mirando y dirás, esta es de él o es de todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, es ese fino. Es ese fino que tenés que... Está bueno. Pero creo que hay algo que sí, que como decís, las experiencias, cuando podés hacer esa catarsis en un escenario, es muy enriquecedor. Claro. Muy enriquecedor y creo que se acerca bastante a la verdad, a la verdad que uno intenta buscar en cada espectáculo. Tiene algo muy de observador también, ¿no? Porque vos sos de estar como en todo, en el global. También el productor que tenés, me imagino que estaco siempre con los radares prendidos. Sí, yo soy un poco plomo, en el sentido de ser bastante plomo. En mi casa me lo dicen seguido. Claro. Soy un poco obse con muchas cosas. Soy, como dijiste antes, muy familiero. Creo en eso. Me gusta eso. Y hoy hay hacia eso como una... Sí. Hay como una... Una distancia. Como una distancia. Esta cosa donde, como siempre digo yo, ¿no? La era de la comunicación y donde menos comunicados estamos. Esta cosa de que hablas más por chat que sentarte a conversar. Y yo siempre le digo a mis hijos una cosa que para mí es clave, es cuando tengan algo importante que decir, díganlo mirando a los ojos. Claro. No lo digan. El chat no tiene tono, no tiene sentimientos, no tiene... Es que este nos cagó la vida. La verdad es que un poco sí. Perdón que no se desgraciaba. No, por favor. Es que claro, te cambia el orden. Porque la vara se pone muy alta. Claro. Cuando vos tenés una pantalla en donde reflejarte y todo va hacia allá, genera un alto nivel de frustración también. Totalmente. Entonces hay que tenerlo muy presente, ¿no? Sí, saberlo manejarlo. Pero bueno, si queremos pasar por todas estas sensaciones, seguimos viendo imágenes, además de lo que va a estar sucediendo entonces del 7 al 22 de enero. Va a ser a las 22 horas en la Sala Cantegril. Y lo importante de esto es que las entradas se pueden conseguir también por red tickets, ¿verdad? Exacto. Eso es importante. Y ya se pueden obtener. Ahí estamos con los... Con los compañeros. Miren lo que se les... Y esos médicos, pobre santos, que salen enfermos, los huevos locos. Y bueno, es parte de... Holter no solo es el corazón. Ya saben, pueden ya obtener sus entradas para poder ver este musical en Red Ticket. Así que a partir del cine... Yo te hago ahí una corrección chiquitita porque más es... Yo te diría que no es un musical como tal. Es un espectáculo que justamente tiene musical, pero tiene... Te diría que es casi un music hall, ¿no? Que va por todos lados. Y sobre todo esto, ¿no? De reflexionar de acá en adelante de la vida que nos queda, ¿qué queremos hacer con eso, no? Esa introspección también y trabajarnos cada uno de manera individual. Y ¿sabes qué, Juan? Y te voy a decir algo, no para asustarnos, pero cuando vos hablas de la vida de acá para adelante, entender que la vida de acá para adelante pueden ser los próximos 3 minutos... Total. ...o 50 años. Totalmente. Lo que pasa es que estamos siempre comprando los 50. Claro. Entonces, digo, es para pensar. Es para pensar y para todos, ¿no? Solamente para quien esté más cerca de los 50 o esté más lejos, porque es verdad. Y con cada monólogo, alguno te golpeará más, otro te golpeará desde un lugar distinto, pero... Te voy a agarrar. Te va a atrapar. Te vamos a agarrar, te vamos a agarrar, porque es así, de eso se trata. De eso se trata. Así que todos al 7, al 22 de enero, entonces, como le decíamos, en la sala Cantegril, para poder ir a disfrutar de este gran espectáculo. Entonces, Martín, un placer que nos hiciera acompañar. No, un placer para mí. Les agradezco muchísimo, acá el colega actor, a vos. Gracias. Y, bueno, ojalá la gente tenga la suerte y nosotros tengamos la suerte de que la gente pueda venir acompañándonos. Sí, además es divino. Quien esté mal donado... Pero qué lindo, además, estás disfrutando de... Y si no, te acercas, porque estamos... Estás disfrutando de la playa, vas a ver teatro. Claro, y si estás acá, es una linda posibilidad. De ir a disfrutar, te comés rico, ves un gran espectáculo y seguís disfrutando. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Todo el éxito para ustedes, sin duda lo van a tener. Nosotros ahora nos vamos al móvil, porque, como decíamos, retornó nuestra compañera Birna Castelli y ya está en el móvil de la tarde. Adelante, Bir, vamos con vos.